Me levanto y te tengo una muy 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 curiosa. Ricardo Salinas Pliego está siendo investigado, como lo estás escuchando, por los Estados Unidos, porque resulta que estuvo pagando moches para que los legisladores de los Estados Unidos legislaran a favor en Estados Unidos para que las empresas de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos no pagaran tantos impuestos y recibieran con donaciones y arreglitos y favorcitos y apoyos financieros. Y en pocas palabras, que las empresas de Ricardo, mexicanas, estuvieran recibiendo dinero de los norteamericanos para que estas mismas empresas crecieran a sus anchos. Híjole, los problemas que nos mete este señor, ¿verdad? La verdad es que ya está siendo investigado. El gobierno de Estados Unidos acusó a congresista Henry Cuellar de recibir dinero por parte de Banco Azteca para favorecer regulaciones financieras. El gobierno de Estados Unidos acusa a congresistas tejanos y a su esposa, Imelda Cuellar, de recibir sobornos por parte de un banco mexicano, según datos de la demanda, se trata de Banco Azteca, para influenciar las regulaciones financieras en Estados Unidos a México o a México en Estados Unidos. O se hace que el gringuito está pidiendo favores a los norteamericanos para que le ayuden en el tema de sus empresas por aquí, por allá, cobrar aquí, no cobrar allá, no cobrar aquí, cobrar allá, no pagar aquí, no pagar allá, y que al final él se salga con la suya. Y que los gobiernicolas, estos gobiernicolas puro, puro las de chingar, dirían por ahí. Y eso que por ahí no se habla. Así que aguas, aguas. Mientras tanto, tenemos que destacar el hecho de que el día de ayer hubo un evento como ninguno aquí en Jalisco, en el IEPC, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde hubo un debate entre la candidata del PRIAN, Laura Aro, el candidato de Movimiento Ciudadano y el cártel Naranja Inmobiliario, Pablo Lemus Navarro, y la candidata de Morena, Claudia Delgadillo. Entre estos mismos, entre estos tres mismos candidatos, hubo un debate acalorado. Yo te voy a ser bien honesto, lo que yo vi es que desplazaron a Claudia Delgadillo Morenista y se pelearon por el segundo lugar. Esa es la estrategia que estoy viendo entre Pablo Lemus y Laura Aro. Laura Aro salió muy molesta reclamando de los cuatro vientos que ella era una mujer y que deberían de tratarla como una mujer, que nadie debería de dirigirle la palabra, que no la volteen a ver, porque no vaya a ser que la señora sienta que la están intimidando y violencia política con razón de género y porque soy mujer y mi padre está ahí enfrente, respétame por lo menos enfrente de mi padre, deberías de cuidar tus palabras. Pablo Lemus no le dijo nada, con honestidad, no le dijo nada. Pablo Lemus nomás le dijo que Alito le había pagado el favorcito, que ella le había pedido y que quién sabe cómo le habrá pagado, ella, para que Alito le regrese el favor. Por ahí de repente escuchamos en los comentarios que tuvo que ir a su oficina King Size. Lo más seguro es que ella haya sentido esa molestia y haya sentido esa pedrada y haya sabido ella y solo ella sabe cómo pudo haber pagado ese favorcito para que ella fuera candidata. Nadie está diciendo ni señalando nada, pero se dicen las malas lenguas que la oficina de Alito es una King Size. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, no puedes estar pidiendo favores y pagarlos en las oficinas de Alito porque Alito acostumbra cobrar los favores de formas muy peculiares y después que te lo reclamen en un debate es un tema muy, muy incomodante, sobre todo enfrente de tu padre. Entonces, no sé si esto sea cierto, no sé si esta historia que yo estoy contando sea la verdad, pero yo solo uno las fichas, las piezas y las presento ante las cámaras. Entonces, esperemos si Laura Aro no haya sentido eso como verdad y la haya incomodado frente a todos los parisienses. Porque no es verdad, esperemos que no es verdad. Sería muy incómodo que la señora haya conseguido la candidatura con Alito de una u otra manera y no porque ella se lo merezca políticamente hablando. Pero no sabemos. Mientras son peras o manzanas, lo dejamos al público en general. Mientras tanto, Xochitl Galvez insiste en que hay que destacar el hecho de que el lago de Texcoco sí puede servir para guardar el agua dulce para después ser potable. Ella dice que hay tres opciones. Fíjate nada más, fíjate, 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 fíjate bien. Ella dice tres opciones. La primera, desalar las tierras, todo el terreno del lago de Texcoco, que yo no sé cuántos años piense que va a durar ella como en su mundo mágico sin los dedos de frente como unicordio místico mágico de la oposición. Yo no sé cuánto tiempo vaya a durar ella en su mundo como como presidente. Pero esto es esto es de miles de años, señora. O sea, no es no es con las de. Pero sí, 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 sí. Esto es de miles de años. Ahora, si quiere hacer un tratamiento para desalinizar las tierras, esto cuesta mucho, pero no importa. Ella dice que esa es la primera opción. La segunda dice que hay que impermeabilizar el lago de Texcoco, ponerle una lona, un plastiquito, no sé, echar a perder la tierra para plastificarla y que ahí ya se le puede echar el agua y así va a ser un contenedor gigante para tener agua, para el mañana. Y la tercera es aventar el agua al lago, así sin desalinizar y sin impermeabilizar y después tratarla. O sea, hacer la salada que absorba los minerales de la tierra en el lago de Texcoco, que se mezclen las harinas de otro costal en una sola y después que vengan empresas a potabilizar el agua. La que ya era potable antes deja de ser potable y ahora hay que potabilizarla y pagar para potabilizarla. Cosas místicas, mágicas de la oposición. Son datos que tenemos que analizar. O sea, tiene tres opciones. Tres opciones. Ya no solo son dos. Tiene tres opciones. Y a las tres le falta... Le falta. Vamos a dejarlo así. Le falta porque... ¡Ay, qué cosas! ¡Qué cosas con estas cosas de las cosas! Pero mira, entre estos datos tenemos que destacar el hecho de que Claudia sigue arriba en las encuestas. Ya salieron varios a defender a Masip Caler diciendo que Masip Caler es una empresa súper místico-mágica que siempre ha otorgado datos pidedignos como que Ricardo Anaya iba a ser presidente de México. Sí, sí, sí. Salieron con esa excusa de que Masip Caler, la casa encuestadora, que ella misma dice que no es casa encuestadora y que ella misma se dice que es un medio para favorecer entes a través del manejo de la toma de decisión de la población. O sea, se hace un medio de manipulación dentro de la incidencia de la votación. O sea, se... Ellos dicen, mira, soy famoso, esta persona va ganando, debes de votar por ella. Sigue la marea. O sea, así funciona. Así funciona Masip Caler. Ellos dicen que así funcionan, que para eso se les contrata, para ejercer presión mediática y que la gente crea que las mayorías están del lado de una persona. Entonces, si ellos mismos se identifican como tal y luego tenemos antecedentes como Ricardo Anaya, entonces, ¿qué podemos esperar de la certidumbre de sus mismas encuestas? Entonces, hay gente que aún así sigue insistiendo en que estas encuestas suciadas para desviar la atención y generar una manipulación a la hora de la votación son videdignas. No sé qué garantías hay tampoco. Yo solo sé que hay gente que sigue insistiendo en que Masip Caler es la verdad absoluta en temas electorales. Y como dato, comentarios.